Siento la unción en este lugar Siento el poder de su majestad Vamos a decirle todo Yo siento el poder de su majestad Siento el poder de su majestad No sé que estás aquí Tú viéndome No sé que estás aquí Responándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo No sé que estás aquí No sé que estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí No sé que estás aquí Tú viéndome Tú viéndome No sé que estás aquí Tú viéndome Tú viéndome No sé que estás aquí No sé que estás aquí Tú viéndome Señor estás aquí No sé que estás aquí No sé que estás aquí Aleluya Y a tu nombre Aleluya Tu santidad Somos transformados A su imagen A Dios mirar Su majestad De gloria en gloria Cámbianos Ven y llena Esta casa Con tu gloria 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 la gloria poderá será mayor que la primera aumenta en mí tu gloria Jesús ven y llena esta casa con tu gloria 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 la gloria poderá ser mayor que la primera aumenta en mí tu gloria o Jesús ven y llena esta casa con tu gloria ven y llena entre hermos y llena toda la gloria ven y llena ven y llena Esa casa con tu gloria Díganos de iglesia Ven y llena Esa casa con tu gloria Ven y llena Esa casa con tu gloria Ven y llena Esa casa con tu gloria La gloria considera Será mayor que la primera Aumente a mí Tu gloria, oh Jesús Ven y llena Esa casa con tu gloria Ven y llena Esa casa con tu gloria Ven y llena Esa casa con tu gloria Ven y llena Ven y llena Esa casa con tu gloria La gloria, oh Jesús Será mayor que la primera Ven y llena Ven y llena Esa casa con tu gloria